Hola, Zaira, muchísimas gracias por invitarme, gracias por la presentación y gracias a la IB School Digital School por invitarme. Para mí es un verdadero placer siempre hablar de mí y hablar también de lo que hago. Y bueno, me han invitado a mí para hablar de justicia algorítmica. No sé si podemos poner la presentación. Gracias. Me han invitado acá para hablar de justicia y ética algorítmica, pero sobre todo cuando me invitaron me dijeron, Liliana, nosotros queremos que tú cuentes la historia de cómo llegaste a la tecnología, porque yo llevo alrededor de ocho años en tecnología y podrías imaginaros que una filósofa en tecnología es algo que suena un poco extraño. Entonces, me presento. Mi nombre es Liliana Costa. Soy filósofa de formación. He ido hacia la tecnología desde hace ocho años. Comencé haciendo un máster como los dan acá en el IEBS y inmediatamente descubrí el mundo digital y fui buscando un poco de lado a lado hacia dónde tenía que ir. Pero cómo es que, digamos, cómo es que comienza este camino de emprendimiento? Y acá me voy a referir al emprendimiento femenino por ser mujer. Y entonces muchos de vosotros estaréis viendo. Uy, qué bien. Ella habla de justicia y ética algorítmica. Este año ha sido Todd Boys en España. Tiene un TED, se la pasa en eventos hablando de estos temas y pensaréis que todo esto suena muy guay y suena muy glamour. Pero la cara B de esto es muy, muy diferente. Realmente lo que nosotros vivimos desde el emprendimiento femenino es una historia completamente diferente porque yo lo pienso como si fueran unos escalones donde uno no tiene que luchar ni siquiera contra las ideas de afuera, sino contra los propios prejuicios que uno tiene. En mi caso soy extranjera, nadie va a creer en mi producto, cómo lo voy a hacer, será que me van a llamar, necesito facturar. O sea, tienes como muchos escalones que subir y cada uno de esos escalones te está diciendo lo estás haciendo mal, no puedes hacerlo, stop, haz otra cosa. Entonces, el primer paso, por eso puse el fuego ahí, es como saltar ese fuego, como saltar esa propia barrera de nuestros propios sesgos y decir voy. Y si puse a la chica, si veis que está subiendo la escalera, tiene los ojos cerrados porque, claro, mientras todo eso está pasando, tienes que ir subiendo. Y mientras eso pasa, pues del otro lado tú sigues siendo una persona que tiene como yo hijos, marido, mis padres, amigos. Y del otro lado, el mundo te exige que tienes que estarte actualizando, que tienes que hacer ejercicio, que tienes que ir a eventos a hacer networking, que tienes que escuchar a la gente porque en tecnología todos los días cambia, que tienes que reunirte muchísimo con muchísimas personas para idear proyectos y al mismo tiempo tienes que estar publicando a redes. Entonces, toda esta información, si la cogeis y la metes en una coctelera, sale lo que hoy es básicamente lo que yo hago. Entonces, mi recomendación es tener o mi gran secreto para todo esto, porque diréis, pero ¿cuál es el secreto con todo esto? Pues es tener disciplina. Para mí no existe otro secreto y ese el secreto, la disciplina hoy es un poco casi mal vista por la psicología positiva, pero para mí, si no hubiera sido por la disciplina, yo no estaría donde estoy. No podría estar hoy hablándolos a vosotros, no podría estar haciendo un doctorado, ni podría estar haciendo todo lo que yo estoy haciendo en este momento. Entonces, mi gran consejo es disciplinar y porque eso te da un focus, porque eso te da cómo lograr, cómo llegar a los objetivos que os planteéis. ¿Y cómo llegué entonces yo a la tecnología? Yo he trabajado muchísimos años en consultoría y llevo muchos años trabajando en corporativo, en grandes empresas. Y llega un momento donde yo tengo mis propias ideas y tengo todo lo que yo sé, pero también me gustaría tener, digamos, desarrollar nuevos proyectos desde la filosofía aplicado a lo que yo ya sabía hacer. Y desde otro punto de vista, tenía que tener mi propia transformación digital. ¿Por qué? Porque como filósofa, mi mayor proeza tecnológica era conectar y desconectar el ordenador. Entonces, comienzo a investigar y un día investigando, esto os estoy resumiendo casi un año de todo lo que fue mi investigación, llegué a lo que hoy se llama el humanismo digital. O sea, el humanismo, para no hablar de humanismo digital, sino primero de humanismo, es un movimiento que nace a finales del siglo XIII y lo que hace es decir, oiga, es que Dios no puede ser el centro del universo. El centro del universo somos los hombres que somos los que vivimos dentro del universo y tenemos que ponernos en el centro para poder pensar, para poder ser mejores humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, el humanismo digital viene con ese mismo postulado, pero ya no estamos hablando de poner al hombre en el centro del universo. Estamos hablando de poner al hombre en el centro de la transformación digital. ¿Por qué? Porque la transformación digital nos exige una nueva forma de pensar los negocios y las personas. ¿Por qué? Porque muchas empresas pensaron que la transformación digital iba de máquinas y la transformación digital no va únicamente de máquinas porque las máquinas no se transforman digitalmente. Los que nos tenemos que transformar digitalmente somos las personas y eso nos exige cambiar la mentalidad. Eso nos exige entender que el mundo cambió, que el trabajo cambió y la forma en que nos comunicamos cambió gracias a la tecnología. Entonces, parte de lo que tienen que hacer las empresas hoy es empoderar a las personas a través de la tecnología y eso es el humanismo digital. Y cuando yo vi eso, yo dije, yo quiero ser humanismo digital, quiero ser humanista digital y así es como voy hacia la tecnología. Sin embargo, cuando sales a la tecnología, te encuentras con unas cifras terroríficas, sobre todo en los temas STEM, los temas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y pues resulta que en temas STEM, que es donde más va a haber trabajo, en donde en este momento, hoy, no se pueden cubrir los puestos de trabajo, pues resulta que las mujeres tenemos una prejecencia bajísima, tanto que de 572 hombres que han sido premios Nobel, solo 17 han sido mujeres, que solamente el 5% de las startups en el mundo han sido creadas por mujeres, que hoy, tan solo en investigación, que en este momento es tan importante la investigación, solamente hay el 28% de las mujeres y que las mujeres que trabajan en tecnología, en cargos tecnológicos, ganan muchísimo menos que sus compañeros que trabajan en compañías tecnológicas. Y esta cifra, a diferencia un poco de las que nos mostraron al principio, son de las matriculaciones en universidades, en carreras STEM. Y en los últimos años han venido yendo hacia abajo las matriculaciones en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y yo les invito a ver la parte de abajo donde está la tecnología, que es el sector hacia donde yo quiero que todo el mundo vaya, darse cuenta que la línea azul es la de las hombres y la línea rosa es el de las mujeres. O sea, los hombres están ocupando casi el 90% de los trabajos en ingeniería y las mujeres no llegamos ni siquiera a hacer el 13%. Entonces, lo que para muchos podría ser algo negativo, pues yo he tratado de pensarlo en positivo. Y otro dato que es muy diciente de esta época y es que las grandes compañías tecnológicas como Google, Facebook, Amazon y Apple cuentan entre el 28% y el 42% de mujeres. Y si estamos hablando que estas son las grandes compañías que hablan de inclusividad, que hablan de nuevos modelos que eliminan los hilos, que las personas trabajan por proyectos, que no hay supuestamente, digamos, no hay el problema de la inclusión femenina, pues tampoco están llegando a la paridad. Entonces, toda esta información que para nosotros podría ser negativa y decir, es que hay muchos hombres, no hay un espacio para mí, pues yo lo revertí. Y yo dije, sí, es exactamente donde hay mi espacio. Mi espacio es Thinkersault. Y Thinkersault es una compañía que justamente lo que decíais al principio, que no habían referentes como para mí, como para mujer, de cómo hacer esa transición de ir hacia la tecnología. Yo me he tratado de convertir en ese referente que no tuve y quisiera ser el referente para todas, para todas vosotras. ¿Y cómo lo he hecho? Pues lo he hecho desde muchísimos puntos de vista. Pero lo primero fue entendiendo era cuál era mi nicho, o sea, cuál era mi hueco en la tecnología. Y esto requiere un trabajo de pensamiento. Y yo os digo, si una filósofa como yo tiene trabajo hoy en tecnología, ¿cómo no lo vais a hacer vosotros que estáis haciendo másters tan interesantes como los estáis haciendo acá? ¿Y cómo descubrí yo mi nicho? Pues entendiendo, estudiando inteligencia artificial. Y una de las cosas que yo me di cuenta estudiando Data Analytics es la dificultad que nosotros tenemos para hablar de cómo aplicar la ética y cómo aplicar justicia en inteligencia artificial. ¿Y por qué nos resulta tan difícil? ¿Por qué estas palabras nos resultan tan difíciles? Porque no son ni siquiera estas palabras las que nos están poniendo, son muchísimas más. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial y en general la tecnología se ha ido apropiando de termas que son exclusivamente humanos. O sea, empezando por la palabra inteligencia. O sea, ¿qué puede ser más humano que la palabra inteligencia? Pero hoy también en inteligencia artificial hablamos de análisis, hablamos de aprendizaje por refuerzo, hablamos de red neuronal, hablamos de reconocimiento, hablamos de realidad. O sea, todas estas palabras nosotros las teníamos dentro de un contexto humano que hemos ido creando a lo largo de millones de años. O sea, la palabra inteligencia tiene, por lo menos en Occidente, estamos hablando desde que existe la filosofía de la inteligencia. O sea, 2.500 años. Y en Oriente tiene muchísimo más tiempo. O sea, todos estos años donde nosotros hemos creado cultura, valores, la filosofía, la política, las artes y alrededor de ellos, hemos creado una serie de lenguajes, se están viendo afectadas porque una tecnología las está utilizando de una manera instrumental. ¿Qué significa esto? Que no tienen el mismo significado. Y por eso nosotros tememos a la tecnología. El primer gran problema que tenemos con las tecnologías es semántico. ¿Por qué? ¿Qué es la semántica? La semántica es cuando yo hablo y digo una palabra y tú con esa palabra le das una significación en tu cerebro. De eso ha hablado Humberto Eco. La conversación, nosotros podemos hablar entre humanos y entender por qué tenemos una significación de lo que decimos. Pero cuando hablamos con máquinas, cuando hablamos de términos de máquinas, no tenemos significación. ¿Por qué? Porque la inteligencia natural de las personas no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Pero como no lo sabemos, estamos equiparando esas dos tecnologías de la misma manera. Estamos equiparando el aprendizaje de los humanos con el aprendizaje de las máquinas. Estamos equiparando el análisis de las máquinas con el análisis de los humanos. Y como no entendemos eso, como estamos absolutamente convencidos de que esto es igual, pues por eso le tememos a las máquinas. Y a hoy, muchísimas personas, por esta falta de entendimiento hacia la inteligencia artificial, por esta falta de aplicar los conceptos como son, pues siguen pensando que los grandes problemas que nosotros tenemos hoy con la inteligencia artificial es un robot como Terminator o exoesqueletos como que van a venir y nos van a colonizar y van a acabar con toda la humanidad o nos van a esclavizar o una computadora como Heart, cuando nosotros los verdaderos problemas que tenemos con la inteligencia artificial son muchísimo más grandes que eso. Primero, porque tenemos que dejar de pensar que un robot es inteligencia artificial. La robótica es una ciencia completamente diferente. Ahora, que haya robots que pueden tener inteligencia artificial, sí. Pero la inteligencia artificial que estamos viendo nosotros hoy es invisible. Y está acá, presente, en medio de este aparato por el que estoy hablando, en medio de este aparato y en medio de todo. La inteligencia artificial no necesita materializarse para existir porque todos los días estamos trabajando con ella. Todos los días la estamos manipulando. Y con esa inteligencia artificial que no estamos viendo y del cual no somos conscientes, ya tenemos muchísimos problemas. Unos, no puedo hablar de todos ellos por tiempo, pero voy a explicaros algunos que me parecen los más importantes que entendamos. Y el gran problema que nosotros hoy tenemos con la inteligencia artificial es el de la transparencia. Acá, nosotros los que vivimos en Europa, vivimos sobre un paraguas que se llama la Comisión Europea. ¿Qué dice la Comisión Europea? Que cada ciudadano de la Unión Europea es propietario de sus datos. Ahora, que yo sea propietario de mis datos, significa que yo sepa dónde están mis datos o qué empresas tienen mis datos o cómo están utilizando mis datos. Nadie lo sabe. Y el problema es que cada vez que nosotros entramos a un sitio que ahora ya no es la bolsa o la vida, sino el consentimiento o la vida, estamos permitiendo que hagan lo que quieran con nuestros datos. Yo hice el ejercicio de entrar a una aerolínea, a una aerolínea muy grande española, para ver cuántos socios tenían con los que compartían mis datos. Tenían casi 800 socios. O sea, no solamente la compañía aérea, sino que entregaba mis datos a 800 empresas más. ¿Para qué? ¿Para qué los entregaba? Para venderlos, porque hoy el negocio de los datos es un gran negocio. ¿Y para qué esas personas pueden hacer, trabajar con mis datos, entrenar algoritmos, o hacer estrategias de negocios encaminados a mí? Entonces, nosotros tenemos una falta de transparencia en lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que pasa? Que las empresas están generando algoritmos para que nosotros estemos cada vez más enganchados en redes sociales. Cada vez las personas se conectan muchísimo más a Instagram, a TikTok. ¿Y por qué? Porque quieren mantenerlos ahí. Porque nosotros generamos datos cuando estamos conectados. Generamos datos en la forma en que hacemos scroll. Generamos datos en la forma en que damos like. Generamos datos en las publicaciones que hacemos, en lo que comentamos. Todo genera datos. Y esas informaciones sobre nosotros son muy poderosas. Y estas empresas hoy tienen más información de nosotros que las que podría tenerlas un gobierno. Y mientras estas empresas sigan creciendo y sigan teniendo más datos sobre nosotros, van a tener un control sobre nosotros muchísimo mayor. Y esto es un peligro para las democracias occidentales. ¿Por qué? Porque si una empresa tiene más poder que un gobierno, pues esa empresa puede atacarnos directamente a nosotros en cosas tan importantes como tratar de, por ejemplo, manipular nuestros pensamientos o manipular lo que nosotros hacemos. Otro gran problema que tenemos hoy es la privacidad. ¿Por qué? Porque todos los aparatos nuestros están conectados. Y no sé si ustedes sabían, pero este aparato, cuando nosotros lo conectamos en la noche, cuando ya nos desconectamos y cuando vamos a dormir y por eso ahora hay una ventana que se llama no molestar, que es supuestamente para no enviarnos información, pues en ese momento los teléfonos empiezan a enviar información sobre lo que nosotros hicimos en el día. O sea, a dónde nos desplazamos, qué compramos, cuántos mensajes enviamos. Y toda esa información pasa mientras nosotros dormimos. Otra cosa que es muy importante, no sé si sabíais, que no hay que tener televisores inteligentes en la habitación, porque los televisores inteligentes te están escuchando. Están escuchando todo lo que decís. O, por ejemplo, si vosotros hoy hacéis el ejercicio de pedirle a Amazon que os envíe la información que tiene vosotros, va a enviar todas las grabaciones que tiene Alexa de vosotros. Y ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchísimas veces Alexa, sin que mencione su nombre, ha grabado conversaciones sobre vosotros. Y eso está pasando hoy. Eso ya está sucediendo. ¿Y qué? ¿Cómo estamos aplicando en ética en eso? Pues no lo estamos viendo. Ahora, evidentemente todo eso afecta a nuestra libertad, nuestra libertad, nuestro libre albedrío, nuestra autonomía. Y si no, os pido que hagáis un ejercicio. ¿Qué fue lo último que comprasteis en internet? ¿Unas zapatillas? ¿Una camiseta? Pues pensar en eso que comprasteis en internet y la cantidad de veces que impactó en vosotros antes de que vosotros lo comprares. Y ahí ya estamos hablando de manipulación. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros hoy? ¿Por qué tenemos tanto problema de hablar de ética y justicia? Entonces, los humanos estamos soportando siglos de cultura, siglos de valores, siglos de ética, donde nosotros hemos construido unos valores muy importantes. El problema es de hablar de ética, el primer problema que tenemos al hablar de ética por inteligencia artificial es que ni siquiera entendemos la diferencia entre moral y entre ética. Y el primer problema que viene de eso es porque vienen de la misma raíz griega que significa etos. Y etos significa costumbres. Pero cuando nosotros hablamos de moral, hablamos del conjunto de tradiciones que nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestras vidas y que nos han enseñado nuestros padres y de los cuales no hacemos reflexión, costumbres que pueden estar sesgadas. De hecho, mucho de lo que nosotros sabemos tiene sesgos dependiendo de quién nos lo haya enseñado. Ahora, la ética es la reflexión de la moral. Es cuando nosotros empezamos a hacer preguntas. Es cuando tú, por ejemplo, aprendiste que algo era malo y no lo haces o lo evitas. Y de pronto algún día, cuando eres grande, te das cuenta de que eso no es malo y que sí lo puedes hacer. Y cuando empiezas a pensar en eso, cuando empiezas a cuestionarte, ¡ay! Estás haciendo ética. Ética es la filosofía de la moral. Ahora, la justicia es una norma que está dominada por dos cosas. Por valores, que pueden ser éticos, pero también por leyes. O sea, todo aquello que nosotros no llegamos a complementar desde la ética, para eso tenemos la justicia, para hacer valer nuestras leyes. Pero, sin embargo, el problema que yo tengo cuando yo llego a visitar, por favor, los ingenieros, no me queráis matar. Pero cuando yo llego a una compañía a hablar con los ingenieros, me dicen, no, 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 sí, nosotros estamos aplicando ética en los algoritmos. Y yo les digo, ¿cómo? Me dicen, no, mira, es que nosotros tenemos un código deontológico o tenemos un código ético donde decimos que no hay que hacer esto. Y yo les digo, OK, está muy bien que lo digas ahí, pero ¿cómo lo estáis haciendo? Entonces, cuando ellos me explican cómo lo están haciendo en el algoritmo, resulta que eso no es ética, resulta que no estamos aplicando ética, resulta que no estamos marcando un límite ético para mostrar cómo aplicamos justicia en los algoritmos. O sea, ¿cómo vamos a tratar éticamente los datos? ¿Cómo es que no vamos a vulnerar los derechos de las personas por un sesgo? ¿Cómo vamos a hacer para encontrar un sesgo y para hacer que ese sesgo no se perpetúe? ¿Cómo vamos a hacer para que mis datos que se adquieren libremente de Internet en esta feria de datos que se ha convertido en Internet no hagan que el día de mañana yo sea sesgada o me nieguen un préstamo o me nieguen una operación o me nieguen la entrada a la universidad de mis hijos? Todo eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a pensar. El problema es que hasta hoy no se ha hecho. Hasta hoy las tecnologías se han hecho, todo lo que, y estamos llamando a las nuevas tecnologías, estamos diciendo que son creativas, que son innovativas, que eso es el progreso tecnológico y hemos dejado a la ética cerrada en un límite. Pero si nosotros no empezamos a marcar los límites de la ética con la creatividad, los límites del progreso con la creatividad o de la innovación, pues vamos a seguir haciendo cosas que muy posiblemente en el futuro terminen sesgándonos a nosotros. Y quisiera cerrar con esta frase de Timmy Gebru, fue la primera mujer en Google en ser la primera directora de ética para inteligencia artificial, que fue despedida por hacer su trabajo. Y ella nos dice lo siguiente, no podemos seguir trabajando en ética inteligencia artificial curando los males que está haciendo. O sea, nosotros tenemos que pensar éticamente desde el proceso en que nosotros iniciamos los procesos de innovación, desde que estamos creando un producto, desde que estamos creando un servicio o desde que comenzamos a programar, tenemos que pensar éticamente. ¿Por qué? Porque es que ya no estamos hablando de crear un producto que puede hacerle daño a alguien. La inteligencia artificial es algo que puede hacerle daño a muchísimas personas. Y el problema es que al ser digital se va a expander de manera enorme. Entonces, por eso es tan difícil que nosotros hablemos de ética y de inteligencia artificial en la inteligencia artificial y que hablemos de justicia. ¿Por qué? Porque somos los filósofos los que llevamos 2,500 años hablando del tema. Y porque somos nosotros los que realmente podemos entender cómo aplicar la ética en todos los sistemas de la inteligencia artificial. Y nada, os invito a que me sigáis a través de LinkedIn. Cualquier pregunta, cualquier recomendación o cualquier cosa que necesitéis con muchísimo gusto. Muchísimas gracias.